Tenemos ya Diana el último comunicado oficial de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, le damos lectura de manera literal. Así es, y es que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República informa que en este momento se toma el control del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones 2, anexo. Los 27 adolescentes serán puestos a disposición de un juez competente y el control del centro fue retomado sin heridos a través del diálogo, acatando los protocolos establecidos por las actuales autoridades, prevaleciendo en estos los derechos humanos de los adolescentes. Por lo anterior expuesto, familiares de los adolescentes pueden estar tranquilos por el estado físico de los adolescentes recluidos en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, anexo 2, y que ya no se reportan heridos. Esta es la información que ha oficializado hace segundos la Secretaría de Bienestar Social, pero sobre todo para obtener los detalles, ya lo decían, de específica atención para calmar los ánimos de los familiares de los adolescentes que se encuentran recluidos. Al parecer ya tomaron el control, esto es lo que ha dicho la SBS y por supuesto ya por pocos segundos, en minutos, se podría observar cómo va bajando, de cierta forma va a cambiar el actuar de las fuerzas de seguridad desplazadas en ese punto. Es información oficial, amigo televidente, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República confirma entonces que la Policía Nacional Civil ha retomado el control de la situación a lo interno del correccional para menores de edad Las Gaviotas. Afortunadamente lo han hecho sin percutar un solo tiro, según lo informan, repito, esta es información oficial, no le estamos diciendo nosotros, se trata de un comunicado oficial de las autoridades pertinentes sin percutar un solo disparo. Afortunadamente la Policía Nacional Civil logra retomar el control de la situación en ese lugar, en poco tiempo los adolescentes van a ser extraídos de ese lugar y seguramente consignados a juzgado competente. La información, como siempre, de principio a fin, de primera mano, acá en TN Todo Noticias, amigo televidente, hoy rompimos con el orden establecido, era importante hacerlo debido a lo que acontece en la zona 13 de la capital guatemalteca, como siempre, muchas gracias por su preferencia.